El teatro del célebre romance de Alexandre Dumas, el conde de Montecristo. Más lejos, las dos otras sesiones forman el archipel. Bomegues y Ratonón están unidas por un día. A la fin del siglo XIX, la construcción de la Corniche nos dañe a la vida. Marseille obtiene la identidad de la station baléaire y tenta rivalizar con Cane y Montecristo. Los ricos negociantes quieren construir las vidas sonido, que se llaman la folie de la Corniche. A la fin del siglo XIX, el desarrollo de la Corniche aumenta la ciudad. Los ricos negociantes construyeron muchos sumptuos villas.